Yo estoy sorprendido, porque no puedo creer que Iván Ruiz sea tan ingenuo de pensarnos a su vez a nosotros tan ingenuos. Fíjense, ustedes saben cómo el PLD se manifestó con el tema en cuestión de lo que ocurrió en su casa nacional. Que en verdad no debió pasar, no debió ocurrir, pero bueno, Iván Ruiz explotó contra el PLD tratando de desmentir la ajustación que hace ese partido opositor en el sentido de que se trata de una persecución política. Nadie duda de que Iván Ruiz es una persona pulga. No se le conoce escándalo en ningún sentido tras su haber. Nadie duda de que es una persona trabajadora, de que es un, digamos, artista de este ámbito. Digo artista en el sentido de que trabaja con contenido, trabaja con artistas, es presentador, en fin. Nadie duda de que ha sido exitoso, pero vemos que estamos ante una gran pifia, que estamos ante un gran error de Iván. ¿Por qué molestarte en decir algo que muy pocos, por no decir nadie, te van a creer como algo veraz? Porque eres parte interesada. Eres parte interesada. Eres funcionario del gobierno. Difícilmente, por no decir imposible, en República Dominicana, un funcionario del gobierno cuando diga algo, la gente lo va a tomar como en efecto una crítica o un comentario objetivo. Me da la impresión, y lo estoy pensando porque, caramba, que Iván Ruiz, esto es delicado esto que voy a decir, está perdiendo la noción de la realidad. El buen amigo Iván Ruiz. Cuando yo vi eso me dije, wow, caramba, no era necesario que Iván Ruiz le metiera a ese tema. Incluso, lo más elegante, lo más inteligente, lo más pertinente, era que el comentario como tal lo hiciera otro del staff. Simple. Y preferiblemente otro que en verdad sintiese de corazón que el PLD estaba exagerando la nota y que en efecto no estamos ante una persecución política. Pero nunca ver al flamante director de radio televisión dominicana diciendo que eso no es una persecución política. Y yo voy más lejos. Semejante de satino, en verdad, lo único o la única razón o motivo con el cual se puede explicar es que tengo que cuestionarme si no es que acaso Iván Ruiz está cogiendo la presión del tema aquel de que Santiago Matías Salofoque quiere ser el próximo director de radio televisión dominicana. ¿Por qué? Porque el perfil de Iván es interesante. Imaginan ustedes que el PRM salga del poder en el 2024. ¿Acaso alguien cuestionaría socialmente a un presidente de otro partido que deje en esa posición a Iván? Nadie. A nadie. A nadie se le ocurriría cuestionar o criticar al PRD, al PLD, al partido reformista o a cualquier otro partido que llega al poder si dejan como director de radio televisión dominicana a Iván Ruiz. O sea, es una figura con un perfil potable. Entonces, además, con toda seguridad, el presidente no le está pidiendo eso. Eso no es algo que le suma puntos a Iván Ruiz. Y es un comentario innecesario porque, diga usted, ¿quién le va a creer esa crítica en su sano juicio a Iván Ruiz? ¿Quién no va a ver eso simplemente como un ejercicio de presidente aquí estoy? Presidente aquí estoy. Simple. Comentario totalmente desatinado. Desatinado, no tienes razón de ser. Aquí no se cumple la máxima que le leía Jordan Peterson de que cuando tienes algo que decir, el silencio es una mentira. Yo pudiera reformular esa frase y colocarla a la inversa. Cuando no es necesario decir absolutamente nada, todo lo que diga o todo lo que digas tiene el potencial de hacerte quedar mal y punto. Yo quiero que alguien me escriba en la cajita de comentarios y me diga si en verdad usted entiende que ese comentario que hizo Iván Ruiz en el show del mediodía tiene peso. Es objetivo. Puede ser que Iván sienta eso de corazón, yo no lo dudo. El tema es lo funcional, lo pragmático. ¿Quién te va a creer? Porque te van a ver como el funcionario del gobierno. Ya, eso es todo. Pero nada, la gente comete errores. Yo cometo errores a diario. Iván Ruiz explota contra el PLD, le enmienda a la plana, dice que eso no es una persecución política. Todo bien. El único detalle es que hay un pequeño gran problemita con eso. Él es funcionario del gobierno. ¿Y qué funcionario? Director de Radio Televisión Dominicana. Pero yo diría, caramba, Iván, respondiste rápido a eso. Pero para responder al tema aquel del cintillo, te tomaste tu tiempo. Pero tú ves, ¿cómo decir cosas que no proceden acarrean otras cosas que de repente no son tan interesantes a escuchar? Señores, y seguimos dando a conocer La Quinta Pata con Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González y Mario Herrera. Tú puedes apoyar este proyecto que está en crecimiento suscribiéndote ahora mismo al canal. Dejo el link acá encima de este dedo o este para que entres y te suscribas en La Quinta Pata. Y además, no solo disfrutes tú, sino que compartas también los contenidos de este nuevo proyecto, La Quinta Pata. Y te voy a dejar una muestra de lo que es La Quinta Pata justo ahora. Opina, comenta, ¿qué le auguras tú a este nuevo proyecto de Resorte Media, La Quinta Pata? Disfrútalo. Dime, ¿está mandando a la gente a tener...? Está más fuerte ahora. Si yo sé, no pongo el video. Está más fuerte, óyeme. Y no es la misma persona que es un coach y que vela por los valores y principios y la ética y la moral de la gente. Pero, ¿por qué tú ligas lo del entrenador? No, lo que pasa es que su expareja, de la que se acaba de dejar, no sé si se casaron, pero su expareja era un entrenador. ¿Y estaba socialmente por debajo de ella? Pues, era un entrenador. Ella está hablando a partir de su experiencia. De su experiencia, era un entrenador porque... Hay entrenadores y entrenadores, ¿por qué? Juan Carlos Simón, por ejemplo, es entrenador. Bueno, pero... ¿Y ese tiene? Pero, bueno... ¿Tiene su teneditud? ¿Tiene su teneditud? ¿Tiene su... Sí, pero recuerda que ella... Recuerda que ella, en el video que acabamos de ver, ella puso un combo. Que esté por debajo socialmente hablando. Que no esté por debajo. Financiera. Que no esté por debajo. Ok, pero no, es el que ella rechaza. Que esté por debajo socialmente hablando. Sí. Financieramente hablando. Emocionalmente hablando. O sea, si el tipo tiene un detallito que te dé problema, o la tipa no... No, ella quiere que venga Buda encarnado con mucho dinero. Está bien. Y tú crees que eso es... Y tú crees que una persona espiritual, y que sea netamente... Porque es lo que está diciendo, es apelando a un materialismo neto. Ni la materialista. ¿Eh? Ni la insuperable. Pero oye, Meduín, no solamente materialismo, sino un egoísmo, un HDP... Respeto. HDP tuismo, ¿verdad? Tan fuerte, que estamos hablando de... Que si el tipo, la pareja, tú tienes una pareja, y ella es socialmente bien, hace alta. Financieramente bien. Trabaja, vete apartamento y bien. Pero ella es sensible, bótala. ¿Eso ya está diciendo? Claro. Si ella es de barrio, y puso un negocito y tiró para adelante, y le va bien económicamente, es emocionalmente estable, pero socialmente no te representa porque tú tienes más formación. Es para afuera. Sácale los pies. Oye, el clasismo que esta señora está, ¿verdad? Aupando en el video que ella hace a raíz de su experiencia personal, como ella dice. Entonces, aquí... ¿Ella dijo experiencia personal? Sí, sí, sí. Por eso tú relacionas al entrenador. Por eso yo relaciono a su ex pareja. Al entrenador, que debe ser un entrenador del Smart Fit. Sí, sí, tiene que ser. Porque no es Juan Carlos Simón. No, 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 no. Y eso es basándonos en la pareja que ya conocemos, porque entonces, ¿cuál va a ser más rugido? ¿El entrenador o Fatule? ¿Cómo se llama? O Carlos Fatule. ¿Cuál es más rugido? El entrenador. Carlos Fatule es un artista. Fatule, Fatule cantaba, Fatule cantaba, ya sea sus picoteos, la música y toda la Yo creo que Tania, yo creo que Tania está muy despechada. Digo, yo siento eso, yo siento despecho en eso. No sé qué le hizo realmente, no sé cuál fue el motivo. Una chaquirada. No sé cuál fue el motivo de su separación de esta persona, pero oye, durar más de... Yo llegué a este país, y que por cierto yo me entrevisté con Tania Báez para producir a la gente cuando yo recién llegué a este país. Ah, con razón. Ahí, ella tenía su oficina, su estudio ahí en la Charles Sommer, en una placita. Sí, lo sabemos. Casi llegaba. Bueno, tú sabes. Pero te contrató. No, espera, espérate, le voy a hacer ese cuento. Ok. Entonces me citan a las nueve, pues yo bien puntual, llegué como quince para las nueve, y cuando yo llego, la señora no había llegado, y cuando entra, y me dice, ah, pero tú eres muy puntual, ya empezaste bien, me dice. Digo, ah, bueno, me gusta la puntualidad, y empezamos a hablar de México, etcétera, etcétera, que le encantaba México, etcétera. El chiste es que me dice, yo quiero que produzca mi programa, pero hay quince mil pesos. En ese tiempo, en el 2003, 2004, por ahí, quince mil pesos me ofrecía al mes por producir Hola Gente. Eso no estaba mal. No, espérate, pero como yo no había trabajado aquí todavía, yo dije, no, para mí poco dinero, porque cuando yo llegué aquí, yo me comí Santo Domingo con yuca vacío y con arroz, y yo solamente de puras cervezas me gastaba veinte mil pesos en tres mil de semana. Te lo encontraste poco, entonces. Entonces, yo me lo encontré poco, pero yo no sabía, yo ignoraba los sueldos en este país. Bueno, el chiste es que pasé por Sabrina Brugal, Antena Latina, Telemicro, bueno, y la que más me pagaba era Antena Latina. Antena Latina me ofreció para producir Market News, me acuerdo, veintiocho mil pesos. Mira la diferencia. Que para mí seguía siendo poco, pero cuando yo veo, digo, Tania Váez o la gente facturaba en ese tipo, o la gente era un programa exitoso y producía mucho y tenía muchos anunciantes. Yo dije, pero ven acá. Y entonces me quedé con Antena Latina. Pero bueno, entonces lo que te iba a decir de esto es que el entrenador, yo me sé la historia de que él era su entrenador, era su personal trainer de Tania Váez. Vamos, que tú que le guste a la gente. Entonces ahí empezó el involucramiento, el diario, el entrenamiento y bueno, se enamoró. Disculpa, disculpa, páralo ahí. ¿Qué es lo que te dice? Tiene los muy lloritos de como entrenador también. ¿Tú entrenas? Yo entreno, yo entreno, yo entreno, claro. Ya, ok, continúa. Entiendo su posición, su pica. Entonces yo siento, yo siento que, sin ofender a este muchacho, yo no lo conozco, pero yo siento que ya se cansó de mantenerlo. Wow. Yo siento eso, como que ya llegó un momento en que dijo, ya no puedo más con este tipo, porque el tipo no da un golpe, porque no se ha sabido que él sea, creo que es ingeniero, si no me equivoco, además de haber sido entrenador, pero yo creo que ella ha de haber dicho, bueno, pues ya me cansé de mantener a una persona, ya o la gente me lo quitaron, ya no gano el dinero que yo ganaba antes y yo necesito ya, casi 60 años tiene Tania Váez, ¿no? Como 60. Que no lo aparenta, una mujer hermosa. Pero ya tiene como 60 años fácilmente. Sí, pero para ser coach tiene esa mente muy chiquita. Entonces, que tú lleves a un mensaje algo personal de esa forma me parece como muy tonto. Yo creo que ese es uno de los problemas del coaching, que también hay que definitivamente abordarlo. Y es que promueven, pero de manera rampante, el individualismo. Sálvate tú, siempre tú, y si hay otra vaina, tú. Y la vida no es así. Y menos en pareja, güey. Usted está rodeado de seres humanos. No es que usted sea un pendejo y que se lo dé todo a cualquier pareja que usted tenga. De verdad, ok, yo puedo entender eso y puedo entender la mala experiencia de ella. Pero, evangelizar, evangelizar a partir de lo que tú tuviste. No, ella está haciendo lo mismo que este tigre. ¿Cómo es que se llama? Walter Rizzo. Que siempre habla, no, yo me cuido. Yo me cuido. Yo me cuido. No, hermano. No, hermana. La vida, en la vida, usted también debe tener, usted debe tener la conciencia de que va a sufrir. Sufrir es parte de este camino, mi hermano. Y parte del amor. Y porque usted ya ha tenido. No solamente de la vida, del amor. El amor duele también. Sí, pero no por elección. Eso toca de camino. Sí, pero el amor duele. No, pero es parte del amor. Pero tú no lo puedes quitar. Pero tú no puedes blindarte. ¿El sufrimiento? Claro que sí. Eso es parte del inato del amor. Usted no puede blindarse por completo en esta vida. Porque entonces sería un cyborg, sería un robot. Ahora bien, se supone. Sí, pero una cosa es no poder porque físicamente o tácticamente no se pueda. Pero el intento no es incorrecto. Ahora bien, lo que yo veo incorrecto de Tania es lo radical de su planteamiento. No por lo individual, porque yo defiendo en cierta medida el individualismo en ciertos aspectos. Y creo que el individualismo es lo que nos hace seres humanos, tal y como somos. Pero lo que yo no veo bien de ella es el egoísmo con el que hace esa aseveración. Porque te estás diciendo al ser humano que sea egoísta con su pareja. Que se supone que tú tienes una pareja, tú tienes una relación propositiva. O sea, tú quieres a la persona y tú deseas el bien para esa persona. Cuando tú filtras a la persona de que esté bien socialmente, de que esté bien económicamente, de que esté bien emocionalmente, tú en ningún momento estás pensando en tu pareja. Tú solamente estás pensando en ti. Y no estás pensando en los sentimientos que supones que se van a unir a una pareja. Entonces, cuando tú solamente piensas en ti para elegir una pareja, como si fuera un cyborg, que te vaya a aprovechar a ti en todo momento, entonces tú no estás buscando una pareja. Tú estás buscando una mascota para que tú tenías en tu casa. Pero estás buscando un suplidor. Entonces, eso ahí es muy diferente. Entonces, en eso que yo estoy en contra de ella. Y a mí me raya, no solamente en los ridículos, sino en la sorpresa, de que una mujer con tanto tiempo, veterana, ya muy inteligente, es coach, ¿verdad? Se atreva a grabar un video dando semejante consejo. Tan retrógrada, tan arcaica. Es una vaina que tú le puedes esperar de una gente, por ejemplo, que se haya superado en lo económico y que venga de un barrio, no por el barrio, sino por la falta de formación. Porque la diferencia principal que yo veo entre la gente de barrio y la gente de la clase media es que la clase media, por lo menos, tiene garantizada la formación, aunque no la utilice, aunque salgan unos patanes. Y en el barrio se da la dificultad del acceso a la formación. Y tú tienes gente con poca formación. Entonces, una gente con poca formación. ¿Te refieres a académica? Con poca formación, ¿verdad? Que no pueda desarrollarse cognitivamente y que logre cierto éxito económico. Y piense así, yo lo entiendo. Pero detalla. Bueno, yo... Abre la puerta, entonces, a pensar que ella hizo esto, adrede, para dar de qué hablar. Se mete de lleno en la conversación de lo controversial. Desde lo controversial, como vende aquí en estos tiempos, ¿no? No estará despechada, güey, ¿verdad? Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires, del Mirador. Un tercer nivel con 118 metros. Tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet. Habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac. El comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061. 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo. Y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio. Excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.